Si hubiera no citado a mi próximo centro nocturno, mejor. Oye, Raquel, ¿cómo estás después de todo lo que ha pasado? No sé si ya viste el libro. Mira, ayer me comentaron en la noche algunos fans y comentaba yo con ellos en mensaje privado porque tengo una excelente... ¿Dónde está, Raquel, por favor? Gracias. Comentaba yo con ellos porque tengo una excelente relación. Y me habían hecho algunos comentarios de algunos canales de YouTube lo que habían dicho. Yo les decía, mira, efectivamente, sí conozco a esta persona. Ponte de este lado, mi amor, o cuando tú me preguntes yo me pongo acá porque si no, ¿verdad? Sí conozco a esta persona, no por el sobrenombre, lo conozco como el licenciado Fernando. Le conocí cuando estuve trabajando en este centro nocturno, que trabajé una temporada larga como he trabajado en otros centros nocturnos. No era un... ¿cómo explicarte? No era un lugar escondido, no era... A ver, era un lugar a donde invitábamos a la prensa, donde teníamos presentaciones de discos. Era un lugar súper... hasta donde yo supe dentro de la ley y todo muy formal. Y ahí trabajábamos los artistas y cantábamos. Yo tuve mi show. Lo que sí me comentaron algunas personas, me dijeron que habían dicho que este hombre me había regalado una casa. Bueno, fuera. Cuando llegué yo a cantar ahí, ya tenía mi casa, una casa que saqué con crédito. De hecho, estaba aquí en la XCW, en el programa de nuestra casa. Estaba acá, luego los miércoles hacía centro nocturno con mi show. Y luego los fines de semana hacía yo la palmera, viernes, sábado y domingo. Toda la vida, lo que sabe la gente de mí. Porque mira, a mí no me afecta si me ponen que si aquel, que si el otro. Eso a mí no me... Eso a mí no me... A ver, ¿cómo explicarte? No me quita el sueño. Que me digan que alguien me haga regalos, tampoco me quita el sueño, pero me incomoda. Porque mi trabajo me ha costado y mi sudor. Y he trabajado de lunes a domingo desde que llegué a México hace casi 30 años. ¿Pero qué le dices a Anabel? Que ella asegura que había una relación, que era su novia. ¿Sabes qué le diría? Es que yo no lo conocí a esta persona, yo no lo conocí con ese... Yo no lo conocí... Mira, no, no tuve una relación con él de ese tipo. No lo conocí por ese nombre tampoco, como te digo. Llegué a este lugar, como he llegado a muchos centros nocturnos donde he trabajado, claro que lo conocía, claro que lo veía todas las semanas y ahí estaba. Pero, a ver, no es algo que... Tampoco es algo que me espante, ni tampoco es algo que... Esto también es show, o sea, yo pienso que no es el primer libro que saca y tampoco es el primer libro donde ha podido demostrar lo que dice. Entonces, tampoco es algo, tampoco es algo que me quita el sueño. Mira, yo creo que la gente que a mí me sigue, porque muchos de los fans también me pusieron, me empezaron a comentar que de fechas y cosas que no coincidían y tal, y yo dije, algunos me hablaron de fiesta y yo dije, mira, otros me hablaron que también había dicho que yo había hecho unas portadas. Si se ponen a ver los tiempos, si se ponen a ver los tiempos, yo nunca he hecho una portada del tipo que están comentando. Y las dos portadas que yo hice, que las hice con Maxime, son de Editorial Televisa, y las hice cuando estaba aquí en la XCW. Entonces, ni son portadas, ni se paga para hacer eso, al contrario, ni se paga para hacer eso, al contrario, y ni eran desnudas. Y dice que dijeron todo eso, me dijeron los fans, yo no me voy a poner a leer. ¿Qué le dices a la vez? ¿Tú conociste esta casa que dicen que es muy famosa en el Pedregal? Mira, me dijeron, yo no conocí ese lugar, y también me dijeron que había fiestas, que si esta persona pagaba fiestas para que yo interactuara con artistas. En mi vida, en el centro nocturno, mira, muchas de mis amistades, y te voy a decir algo, no eran ni siquiera, en este centro nocturno ni siquiera era que había fiestas, ni siquiera con artistas. Muchos compañeros míos, cuando yo tenía mi show ahí, como tengo en otros lugares, mi vida, como tengo en otros lugares, pagan cover para ir a verme, para apoyarme, ¿sabes? Muchos, a lo mejor, yo no sé si, seguramente, mira, también era una época donde no era con celulares, era con impresión, y yo no sé, pero seguramente hay, porque yo invitaba a la prensa a que me vieran cantar, y muchas de mis amigas del medio también iban y pagaban cover, pero pagaban cover para irme a ver a mi show. Oye, ¿y sobre la casa que te habría dado en San Ángel? Mira, yo tuve, mira, no era una mansión, pero aparte, yo tuve esa casa antes de llegar a este lugar, esa casa yo la pedí con un crédito, y tuve que pagar el crédito, es una casa de hace muchísimos años, antes de que yo empezara a cantar en este lugar, siempre todo lo que he tenido, eso es como lo que me puede llegar a molestar, pero tampoco me lo tomo tan a pecho, en el sentido de que no es la primera vez que oigo, que dicen que, no es algo que me, lo estaba platicando, ¿sabes? Lo estaba platicando con mi esposo ayer, lo estábamos platicando y... ¿Cómo reacciona ante todo esto? No, bien, ¿sabes? Que mira, nos estábamos riendo, porque le digo, mira, en realidad alguna cosilla, alguna joyita, este labrito, cosas así, con mi esposo, porque hemos formado una familia y porque me agarró confianza, pero nunca fui, bueno, lo adoro, pero nunca fui, ni de amigos, ni de pareja que me regalaran, o que me dieran, la verdad no, todo lo he trabajado y ni siquiera, yo no sabía nada, mira, por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, mira, este lugar, a donde yo empecé y que hice temporada, era un lugar que estaba sobre insurgentes, era un lugar a donde iba la prensa, era un lugar a donde íbamos los artistas, no a emborracharnos, no a hacer fiestas, a trabajar. Yo llegué a este lugar, cuando yo ganó la segunda temporada de Cantando por un Sueño, cuando arranca la tercera, la fiesta de Cantando por un Sueño se hace ahí, no fue una fiesta, fue como la presentación del elenco, y yo llegué y vi que en la cartelera había muchos artistas que estaban ahí presentándose, entonces yo pregunté, ¿cómo puedo presentar mi show?, ¿cómo puedo hacer para que me contraten?, y así es como yo llevo con esta persona, y trabajaba yo ahí todas las semanas con mi show. ¿Tú sentiste en algún momento que él quiso seducirte, o ser más que un amigo? Yo digo algo, era una persona, conmigo una persona súper bien, el lugar era súper bien, ahí no había nada raro, ahora he oído muchas cosas, pero, a ver, ahora el día 6 de octubre, que es algo que yo siempre he defendido en mi trabajo, el hacer no solamente teatros del pueblo y hacer masivos, sino trabajar en centro nocturno, que realmente no es donde más dinero ganas, a veces ni siquiera es un buen negocio para uno como artista, pero el centro nocturno te permite que tus amigos te puedan ir a ver, que puedas estar cerca del público, que bajes a las mesas, y este era mi lugar donde yo trabajaba, como te digo ahora el día 6 que voy a estar en el cuarto piso, cosa rara nunca vi, me han dicho los fans que mencionaron a muchas personas, y esto que te digo de las fiestas con artistas, yo en mi vida fui a otro lugar que no fuera trabajar. Oye, Arleta, ¿qué crees que estén hablando ahora justo de esto? Mira, también los fans me dicen que es, que todo esto lo habló una persona, es como el testimonio de alguna persona, entonces yo no sé, mira, me hubiera hablado, esta señora me hubiera hablado a mí.